Denuncias porque Daniela Aránguiz con Jorge Magobaldía estaban tranquilitos en Brasil. Hace mucho tiempo se hablaba de infidelidades de él. Oh, qué fome, todo el mundo ya lo sabe. Pero también de infidelidades de ella, de Raúl Peralta, del hombre que podría destruir el matrimonio de Daniela Aránguiz. Ayer en Intruso, Francisco Santín, este amigo de Daniela, durante 15 años, muchachas, el amigo que ha funcionado de vocero de Daniela, el que siempre salía a defenderla. No, si Daniela salió conmigo, Daniela jamás ha sido infiel. Ayer rompe el silencio y cuenta su verdad. Y habla de las infidelidades de Daniela Aránguiz. A continuación, las declaraciones de Francisco Santín. Y al regreso comentamos acá en Mujeres Primero. Muy bien, Guaui. Gordi, quería preguntarte, porque nos llegó una información de Intruso que tú habías peleado con tu amiga Daniela Aránguiz. Es verdad. Mira, en verdad, tuve una discusión súper fuerte. Por temas personales, ella agredió un poquito mi entorno familiar, así que me pasó a llevar un poco cosas más íntimas. Siempre le he prestado ropa en todo, ¿cachai? Entonces, y tanto como se ve por fuera... Como para, bueno, ahí explicaba, ahí estamos. Muchachas. Ahí estábamos, nosotros también estamos ahí. Ese personaje que usted vio en su pantalla, señora, es Francisco Santín, el hombre que rompió el silencio y contó una declaración. Él mucho tiempo y en muchos momentos salía contando, no, si Daniela jamás le fue infiel. Bueno, rompe el silencio y dice, ¿saben qué? Daniela sí le fue infiel a Jorge Magualdía con Raúl Peralta. No una vez, no dos veces, no tres veces. Él tiene una relación paralela. Ellos tienen una relación paralela y es más, dice el señor Peralta... O sea, los dos tienen relaciones. Tienen, claro, relaciones paralelas, porque él además tiene también una pareja. Ya. Hace muy poco tiempo. Dice, Raúl Peralta es el único hombre que podría destruir el matrimonio de Daniela Aránguiz. Es el único por el cual Daniela le daría lo mismo de dejar de lado su estatus de mujer de futbolista y se podría ir con él si él así se lo pide. Pregunta, ¿cuándo se conoció Daniela Aránguiz con el señor Raúl... Raúl? Raúl Peralta. Ah, Peralta. El hermano de este grupo de Auer Peralta. Ellos hace mucho tiempo eran amigos de barrio. Ah. Eran vecinos, entonces se conocieron. Hace mucho tiempo tuvieron una relación efectivamente que después con el tiempo Daniela Aránguiz reconoció en la época en que ya estaba en Mecano cuando todavía no se relaciona con Jorge Magoldivia y él reconoce haber tenido un romance, unos besitos, algo de un par de meses y terminan eso. Bueno, lo que dice Francisco Santín, amigo de la vida de Daniela, es que esa relación nunca terminó. Y que ella lo ha tenido en el anonimato y han estado juntos. Es más, él dice, yo soy testigo de cuando Daniela Aránguiz iba. ¿Se acuerdan de este episodio de Daniela Medeiros? Sí, del departamento. Departamento Motel. Departamento Motel, bueno. Bueno, Francisco Santín habla y dice, yo muchas veces fui a dejar a Daniela Aránguiz a distintos departamentos para que se reuniera con Raúl Peralta. Y no solo eso, sino que además yo me tenía que quedar escondido, dando vueltas para después con el tiempo. Si pillaban a Daniela, Daniela decía, oye, yo estuve con Francisco. Y Francisco decía, yo tenía que salir a dar esas declaraciones. Pero eso no es todo. Sí, es que estoy muy preocupada porque por qué Francisco Santín rompe el silencio si es amigo de ella, uno cuando tiene amigos uno confía plenamente y piensa que hasta la tumba nadie va a decir ningún tipo de secreto y menos públicamente. Acá hay dos versiones. La versión oficial, la versión de Francisco de por qué rompe el silencio es porque él dice, la amistad con Daniela se terminó. Y se terminó porque ella empezó a inventar cosas sobre mí y sobre otras personas que son totalmente falsas. Y además, yo le conté... ¿Cosas como qué? ¿Como sabemos? Sí, digamos. Con la vida íntima de Francisco. Y además, me dice, Daniela se empezó a meter con mi familia y empezó a molestar a mi familia y eso yo no lo voy a aceptar. De hecho, en un momento Francisco cuenta una historia de que Daniela le habría quitado, en una pelea le habría quitado el celular a Francisco para que él no empezara a entregar información a los medios. Uy, pero qué agotador. Tiene una relación de amistad, de amistad, de esa manera. O sea, no puedes estar tranquilo porque sientes que tu amiga es tu enemiga. Y viceversa. Ahora, ¿qué le pasa a Daniela Arángue? Esa es la versión. Les voy a contar algo que pasó anoche, muchachas, que está muy frejido y que les va a llamar mucho la atención. Qué pasajera. Pero espérame. Esa es la versión de Francisco. Ahora, a mí me llama la atención, con toda la buena onda que le puedo tener a Francisco, es que él da estas declaraciones para intrusos el día jueves. O sea, el día miércoles lo entrevistamos, el día jueves se emiten y hoy, ¿qué pasa en la televisión? ¿Me recuerdan? Hay programas que pagan por farándula. Hay programas que pagan, ¿o no? Hay varios. Hay una guerra de estelares que pagan. Hay un par de estelares que pagan. ¿Y de casualidad estará él invitado a alguno de esos estelares? Yo sé que hasta este momento todavía no está invitado, pero me parece extraño que empiecen a hablar porque algo quieren generar. De hecho, nosotros le decíamos a Francisco, bueno, muéstranos pruebas de estas infidelidades que tú dices, porque él asegura tener pruebas, ¿cierto? De que Daniela le mandaba mensajes, oye, por favor, tápame esta relación con Raúl Peralta. Y él dice, bueno, yo tengo las pruebas, pero las voy a mostrar en otro momento. ¿En qué otro momento, me pregunto yo, cuando hay un cheque sobre la mesa? ¿Un chirimollo? No, un chocoso. Por ejemplo, ahora, anoche ocurrió algo muy... Anoche. Anoche. Ocurrió algo muy particular y extraño, por decirlo. ¿Por qué, guau? La señorita Ariella Medeiros estaba invitada a un programa, ¿se acuerdan de esta chica farandulera, Carla Guatero? Ah, no. ¿No se acuerdan? Sí, Carla Guatero. Sí, Carla Guatero. Conocí, es una chica que siempre he dicho públicamente, mira, yo estuve con mucha gente de la farándula, pero ningún hombre me reconoce porque yo soy gordita. Y Carla Guatero ha hablado en distintas ocasiones de Felipe Abello, de Kika Acuña, de muchos personajes con la cara que me miran en el canal. Felipe Abello. El tema es que Carla tiene una sección en un programa de Antofagasta. Ya. Y ayer estaba invitada Ariella Medeiros. Ahí está Ariella Medeiros. Ariella Medeiros, la chica que estamos viendo ahí, que ha acertado a nuestro director. Ariella Medeiros estaba invitada a este programa y Ariella había prometido contar toda la verdad de Daniela Aránguiz. Dar incluso más detalles de esa reunión entre Raúl Peralta y Daniela en su departamento. Oye, me llamo el color. Ariella me iba a contar todo. Yo ayer en la tarde hablo con Carlita Guatero y me dice, va a contar todo, te voy a mandar el video. Yo, sí, por favor, hablo con Ariella. Sí, voy a contar todo, todo, porque ya me cansé. Ya me demandaron, me dan lo mismo la amenaza. Corte directo a las 3 de la mañana, le mando un mensaje a Carlita Guatero. ¿Te despertó, Carlita Guatero? Me despertó, yo estaba durmiendo desde las 9 de la noche. Con lo que me gusta hacerlo dormir. Desde las 9 de la noche yo estaba durmiendo. Oye, guau, le habían cambiado el pañal, le habían dado su nivel. Pero tuvieron que huir de nuevo, porque cuando despierto con el susto. Y además, tuvimos que hacerte dormir en brazos, porque este no se quedó dormido en la cuna, se quedó dormido en brazos. Imagínate los brazos como me quedaron. Muchatas, pero Carlita me escribe para decirme, ¿sabes qué? No entiendo qué pasó, pero me bajaron la entrevista. No quieren que se siga hablando de Daniela Aránguiz. Y esto puede coincidir mucho con Francisco Santín, que amenaza, que dice que ha recibido amenazas de parte del entorno de Daniela para guardar silencio. Y por esto, me visto y me voy.